Buenas tardes, bienvenidos. Dentro del Ana Ruiz Gutiérrez es profesora titular en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Granada. Su trayectoria investigadora versa sobre las relaciones artísticas entre España y Filipinas de los siglos XVI al XX, a través de la Ruta del Galeón de Manila, patrimonio histórico-artístico ámbito americano, además del tema de Andalucía y América Relaciones Culturales. Otra de sus líneas de investigación se relaciona con el marfil como materia prima por excelencia en un entorno artístico globalizado y caminos del arte, rutas marítimas y terrestres. Ana Ruiz ha participado como ponente en seminarios y en congresos nacionales e internacionales. Entre sus publicaciones destacan El Galeón de Manila, 1565-1815, Intercambios Culturales, Intercambios Culturales publicado en el año 2016. Lo que fue de ellas, Mujeres en la Ruta Transpacífica del Galeón de Manila, siglos XVI al XIX, publicado en el año 2018. Pues Ana, bienvenida, muchas gracias por estar esta tarde para ti ya noche con nosotros. Queremos agradecerte. Ana se encuentra, como lo dijimos hace un momento, en Granada y pues te agradecemos muchísimo haber aceptado esta invitación a impartir esta conferencia vinculada, por supuesto, a las piezas que tenemos en nuestro acervo de arte virreinal. Muchas gracias nuevamente a todos los que nos siguen en esta transmisión y comenzamos. Si nos apoyas, Ana, prendiendo tu cámara, muchas gracias. Sí, ya, Liz, ¿se me ve? Bueno, primero quería dar las gracias por la invitación porque para mí es todo un honor volver a reconectar con el Muse Amparo y muchas gracias especialmente a ti, Silvia. Comparto también con todos ustedes mi correo electrónico que está aquí en la propia pantalla, por si tienen interés o curiosidad por alguna de las cuestiones que vamos a tratar a continuación. Como decía Silvia, comentaba en la presentación, desde hace bastante tiempo me dedico al tema de las expediciones transpacíficas, concretamente el Galeón de Manila y especialmente trabajo con el ámbito de los marfiles hispano-filipinos. Como saben, desde el año pasado se está conmemorando el quinto centenario de la Vuelta al Mundo, evento relevante para las investigaciones que llevo a cabo y en general para estudiar el tránsito artístico y la primera globalización. Debido a las circunstancias en las que nos encontramos, se están haciendo casi todas las actividades de este año en línea, pero desde el año pasado hay algunas iniciativas como una página web que recoge todas las actividades del quinto centenario. Aquí le pongo un mapa en la que se puede ver perfectamente la ruta que siguió este itinerario que partió de San Lucas de la Ramera en 1519 y es importante que lo visibilicen porque de este modo van a comprender cómo se comienza la ruta que a posteriori se llamará como la ruta del Galeón de Manila. Todas estas conmemoraciones y estas actividades, como ven, llegarán hasta el 2022 porque la expedición retorna a San Lucas de Barrameda en 1522. Pero esta ruta de intercambio no tendría sentido, esta ruta más asiática, por supuesto, que fue el primer acercamiento a Filipinas sin la conexión con lo que se conoce como la Carrera de Indias. Esta conexión desde el puerto de Acapulco con Veracruz, pasando por La Habana hacia la península ibérica. Todo este tránsito tenía unos puertos oficiales, concretamente, como ven en la imagen anterior, el puerto de Acapulco y el puerto de Cádiz en Manila, pero luego había otros puertos secundarios como puede ser este de Cabo San Lucas, en Baja California, o otros puertos que señalo aquí antes de la llegada de lo que se conocerá como el Galeón de Manila que verán a continuación, como puede ser el puerto de San Blas o, por ejemplo, el puerto de Campeche. Aquí tienen una imagen muy interesante y bien conocida por la que nos dedicamos a este mundo, que es esta ilustración del jesuita Ignacio Tir, del siglo XVIII, donde aparece al fondo el Galeón de Manila, aquí lo ven apostado, cerca de la misión, el poblado de San José del Cabo, y es bastante curioso porque indica justamente lo que hemos hablado a continuación, que es acercamiento a otros puertos secundarios, en cierto modo para apoyar el comercio ilegal o ese comercio en balandra, ese comercio secundario que se acercaba al propio circuito del Galeón de Manila. Las propias crónicas, como bien saben, dicen que, como esta crónica de historia natural y crónica de la antigua California de Miguel del Barco, dicen que además de esto se embarca vivo tanto número de ganado mayor y menor, vacas y carneros, y en correspondencia de ella envía en general algún regalo de ropa de algodón, alguna seda para la iglesia y platos de china en sus tazas, es decir, que indica justamente eso que ya veíamos en pantalla, que va a ser ese intercambio, esas correspondencias de mercadería asiática que iba en el conocido como Galeón de Manila. Sin duda, no solamente tenemos ese acercamiento tanto a la Baja como a la Alta California en Cabo San Lucas, sino que también aparecen por todas las misiones tanto jesuítica, franciscana y dominica que, como bien saben, se fundan desde 1697 hacia 1834 aproximadamente. En todos los pequeños museitos que aparecen en todas estas misiones, incluso en algunas de las propias misiones, no recuerdan con algunos elementos asiáticos estos acercamientos del Galeón de Manila, normalmente de manera un tanto secundaria, como decía. Pero no solamente, como veíamos anteriormente en el mapa, aparecen en la zona de California, sino que también va a aparecer en otros puertos cercanos, en este caso al puerto oficial, al puerto de Acapulco, como puede ser el puerto, por ejemplo, de Campeche. Aquí, en 1624, aparece este documento donde Gaspar Pajes de Moncada, escribiendo del ala de China, se había embarcado desde Filipinas con 10 hechuras de niños jesuses, pequeños, de marfil. Aquí tienen el documento que así lo atestigua, que es en lo que siempre nos basamos para reivindicar el perfil protagonista que tienen estos marfiles hispanofilipinos en el circuito conocido como el Galeón de Manila. Pero no solamente hablamos o estudiamos el tema de las rutas transpacíficas, fundamentalmente esta ruta del Galeón de Manila, sino que también reivindicamos la relevancia de estas rutas terrestres que llevaban todas estas mercancías una vez que llegaban a tierra y se distribuían, en este caso, como ven en el mapa, por la Nueva España y, a posteriori, cuando llegaban, por ejemplo, al puerto de Veracruz, venían a la Península Ibérica. Aquí tienen, como ven, los principales caminos que bien conocen, que discurrían por la Nueva España. El camino, por ejemplo, de Veracruz-México, el camino Acapulco-México, que sería uno de los más conocidos, el camino de Oriente que se le conoce de los más conocidos conectado con esta ruta del Galeón de Manila, y luego el camino real de tierra adentro. Pues bien, por todos estos circuitos, por todos estos recovecos, lo que nos encontramos, a día de hoy incluso, son ciertos vestigios que nos va recordando ese tránsito de los arrieros con piezas, justamente, no solamente hispano-filipinas, sino fundamentalmente chinas, nos va recordando ese tránsito de piezas asiáticas por todo el territorio no hispano. Por ejemplo, tienen este pequeño crucificado aspirante en ese camino oriental de Acapulco a la Ciudad de México, el de Tepeco a Cuilco, en este espacio tienen justo in situ todavía este recuerdo de estas piezas asiáticas en estos caminos terrestres de la Nueva España. Pues bien, como les decía, todo esto se hace realidad con este circuito conocido como el Galeón de Manila, un circuito un tanto complejo por su extensión en el tiempo, obviamente. Recordemos que transita desde 1565 hasta 1815. Este circuito no siempre fue igual, se reguló de distinta manera. Al inicio eran más de una embarcación y luego se consolidó y únicamente se dejó una gran embarcación con bastante cabida, con un tonelaje bastante amplio para justamente que tuvieran espacio para estas mercancías. No solamente estas cuestiones a las que me dedico, cuestiones artísticas, obviamente, sino, por supuesto, las cuestiones más básicas para la tripulación como las cuestiones de habituallamiento. Tanto el habituallamiento como cosas curiosas que veremos a continuación en las mercancías que se transportaban en este conocido como el Galeón de Manila, la Nau de China o el Galeón de Acapulco. En estos espacios se reivindicaba un poco el espacio de cada uno de los mercaderes ampliándose o no dependiendo de las necesidades. Es decir, todos los habitantes de Manila tenían derecho a tener un espacio, digamos, de mercadeo en este gran Galeón que suponía un empuje para la economía manilense y lo que hacen es que aquellos que no lo ubicaban, que no lo necesitaban en definitiva, lo que hacen es que lo venden ese espacio a otras personas que sí lo necesitaban, como pueden ser grandes comerciantes, incluso algunas órdenes religiosas. Pues bien, todo esto se hace a través de un sistema de boletas que al final tiene que regularizar, tienen que regularizarse de algún modo porque hay cierto engaño, digamos, en esa utilización del espacio del Galeón. Lo que sí está claro es que para que tuviera cabida el Galeón y se cargara en cabite y luego se cargara de igual modo en Acapulco, tenía que estar todo regulado y saber cómo tenían que ir los fardos, las cajas, etcétera, para que cupiera de una manera igualitaria tanto en la carga de cabite como en la carga de Acapulco. Como bien saben, en este Galeón de Manila lo que se hace es que se transporta una serie de mercancías principalmente asiáticas que es la que yo estudio, aparte de, como decíamos, el habituallamiento para la tripulación y otras curiosidades que veremos a continuación y lo que se hace es que se transporta principalmente, pues como saben, mercaderías de la China, mercaderías de Japón, incluso de India, de otras partes del sureste asiático y, por supuesto, de Filipinas. Es decir, el espacio de Manila, el espacio de cabite concretamente, va a ser simplemente un lugar de tránsito, un lugar de recepción de todas esas mercancías asiáticas de todo el sureste asiático y Asia Oriental, etcétera. Que confluye luego, como hemos visto en los mapas anteriores, en el espacio nuevo hispano teniendo cierta recepción a nivel artístico, como bien conocen. De China, por supuesto, lo primordial es no solamente las obras manufacturadas, sino también sin manufacturar, es decir, la seda, la seda tintada o sin tintar, el tema de la porcelana china, mobiliario, marfil, la seda manufacturada, biombos, temas de cerámica. Por supuesto, de Japón, en los inventarios y en los libros de sobordo, pues nos aparecen biombos, como bien decían el otro día, el tema de marfil también, el tema de kimonos, de la India, sobre todo muy importante, las piedras preciosas, el tema del algodón, especias, madre perla, por supuesto, y fundamentalmente, lo que veremos aquí es el tema de la boraria hispano-filipina, pero quiero que sepan que de Filipina no solamente, por supuesto, circulaba el marfil, sino también los inventarios, así viene la documentación, el tema de textiles, también de temas de plata, oro, especias, mantas de locos, otra serie de elementos curiosos e interesantes para nosotros. Pues bien, como les comentaba, toda esta mercancía asiática se recepciona en el espacio no hispano, creando un espectro, una cultura visual de Asia en América bastante relevante, como pueden ver imágenes que aquí les muestro, como este voto de la Virgen de los Dolores de Shaltokan en México de 1751, aquí aparecen los interiores, los hispanos, como fueron en aquella época, y fíjense cómo aparece aquí, por ejemplo, entre otros elementos asiáticos, este biombo chinesco, ¿no? Pero, por supuesto, lo más conocido de esta recepción asiática en Nueva España, concretamente en Puebla de los Ángeles, que es donde se encuentran, aparece esta recepción de porcelana china, asimilándose a la conocida como la talavera poblana, aquí tienen un chocolatero que se hacía, estas piezas se hacían en el proceso justamente para contener chocolate y para el transporte del mismo, y este lebrillo ambos del Museo Frank Mayer en Ciudad de México. No solamente es relevante esta porcelana, la recepción de la porcelana china, concretamente azul y blanca, y su asimilación en la talavera poblana, sino también algunas otras cosas singulares como la representación iconográfica del martirio de Nagasaki, del famoso martirio de Nagasaki en Japón. El más conocido, aunque hay muchísimas otras representaciones pictóricas y escultóricas, van a ser estas pinturas murales del antiguo convento franciscano de Cuernavaca, realizadas en el siglo XVII por un artista anónimo, aquí aparecen estos martirizados cuando iban justamente camino del martirio y obviamente esta recepción, como les decía, tiene su singularidad en los famosos enconchados novohispanos que toman esa técnica del arte nambán o de las lacas nambán japonesas, incrustando esta madre perla en la obra pictórica generalmente, que también aparecen como comentaba el otro día la profesora Ocaña, aparece el tema en los biombos, pero aquí les pongo una obra de Agustín del Pino, la Virgen de Guadalupe del siglo XVIII del Museo Frank Mayer y aquí nos habla justamente de esa recepción de la materialidad y cómo no solamente aparece esa recepción asiática en la iconografía como hemos visto por ejemplo en el tema de los mártires de Nagasaki, sino que también aparece en la utilización de técnicas artísticas o en la materialidad de la obra como por ejemplo en estos enconchados, que hay múltiples ejemplos en distintas partes del mundo como bien saben y en México concretamente. Y obviamente interesantísima la charla que dio el otro día a la profesora Sonia Ocaña con el tema de los biombos que recepcionan no solamente la forma de esos biobús, de esos biombos tanto chinos como japoneses, sino nos hablan de cómo se hacen en México esos propios biombos. Aquí tiene una de las últimas adquisiciones que se hicieron del Museo de América, un biombo que combina tanto elementos chinescos como elementos de Japón. Pero nosotros nos vamos a centrar como bien comentaban en la presentación, nos vamos a centrar principalmente en el marfil. A continuación veremos algunas de las principales esculturas hispanofilipinas, pero les traigo algún ejemplo curioso para comentarles que en este Galeón de Manila no solamente se intercambiaban esculturas manufacturadas en este material, sino que, por ejemplo, como dato curioso, en el siglo XVIII, Simón de Anda y Salazar, gobernador de las islas filipinas, le regala a Carlos III un elefante vivo y ese elefante vivo se transporta, además, está toda la documentación registrada, se transporta en el Galeón de Manila hacia la corte, es decir, llega al sur de España y vía terrestre llega a Madrid con lo que eso suponía de espectáculo para formar parte del conocido gabinete de historia natural y actualmente se encuentra naturalizado, disecado, como ven en la imagen, en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Entonces, una cosa curiosa que no solamente iban esas esculturas manufacturadas, sino también animales vivos, no solamente elefantes, sino que fueron otro tipo de animales vivos, justamente, sobre todo, en el siglo XVIII para formar parte de esta colección del Gabinete de Historia Natural que les comento. Aparte de esta curiosidad, aparecen también los colmillos de elefantes, es decir, estos colmillos de elefantes que circulan también en este Galeón de Manila, por ejemplo, aquí tienen la documentación de cómo le regala a Felipe V al rey de Sian unos colmillos de elefantes en 1719 y, por supuesto, todo lo que aperemos a continuación de esculturas hispalofilipinas hechas en marfil, fundamentalmente, como bien han visto, marfil de defensa de elefantes, aparecen en los inventarios de la élite manilense, como pueden ser los gobernadores. En un estudio que realizamos sobre Diego Salcedo, gobernador de la isla filipina de 1663 a 1668, aparece un listado ingente de este tipo de esculturas entre sus pertenencias que luego fueron vendidas en almoneda porque fue prisionero este gobernador finalmente. igual que esa lista de esculturas hispalofilipinas aparece en otra serie de elementos curiosos que tenía el gobernador como pueden ser piedras bezoares, esculturas hechas también en defensas de rinoceronte, un sinfín de elementos curiosos pero solamente nos hemos cengido a traerles el tema de los marfiles hispanofilipinos. Una de las documentaciones más interesantes para decirnos quién y cómo se trabajaban estas esculturas desde Filipinas va a ser esta conocida carta del siglo XVI la carta relación de las cosas de la China y de los chinos del Parián de Manila enviada al rey Felipe II por Fray Domingo de Salazar y en ella nos habla de cómo los oficios de los españoles habían cesado todos porque lo hacen los sangleyes es decir los artesanos chinos lo hacen más barato y hacen obras maravillosas dice son tan hábiles e ingeniosos que viendo una pieza hecha en oficial en España lo sacan muy al propio tanto pinturas como esculturas y aquí nos habla de algunos niños Jesús que él ha visto en marfil por lo tanto esta es una de las primeras fuentes documentales que nos encontramos para el estudio de esta laboraria espanofilipina y también que nos habla de quién hacía esta escultura es decir los conocidos como sangleyes o artesanos chinos pero hay otras muchas fuentes y otras muchas crónicas que nos habla de la importancia que tuvieran estas esculturas en los interiores no solamente por supuesto de México como comentaba anteriormente sino también las casas de Manila en el informe sobre el estado de la isla filipina del siglo XVIII de Sinibal lo demás habla de como en las paredes de las casas filipinas aparecen ya decoradas con unas urnas y globos de cristal que contienen santos vírgenes y niños dios de marfil y normalmente estas urnas a las que se refieren se conocen como virinas y son muy usuales fundamentalmente en el siglo XIX aquí les pongo una imagen de una de ellas pues bien con todo este recorrido breve recorrido obviamente de cómo y cuándo y en qué momento llegaron estas piezas tanto en el caso de México como en otros museos y colecciones privadas alrededor de todo el mundo lo que hemos hecho es una selección de algunos legados traspacíficos interesantes piñéndonos únicamente a la cuestión de los marfiles y para los filipinos que de lo que de lo que venimos a hablar aquí en imagen les dejo algún documento y este de abajo es interesante porque aparece un extracto de un libro de sobordo en este caso el Galeón de la Santísima Trinidad y cómo se van repartiendo las mercancías en general se nota el interesado al que va dirigido la caja o el paquete correspondiente la marca y luego el consignatario quién va a recibir justamente esa caja o ese churlo esa balsa esa marqueta o esos cajones como viene aquí señalado de todos estos legados traspacíficos como les decía voy a señalar voy a hablar únicamente de uno en México y de varios que hay en España que están documentados uno de los más relevantes que se conocen en México es este de don Manuel Rojo del río La Fuente Luján y Vieira que fue racionero perdón y canónico de la Catedral Metropolitana de México y arzobispo y gobernador de Manila entre 1759 y 1764 justamente en una época muy convulsa por la llegada de los ingleses a Manila al final de su gobierno y finalmente tuvo una un final un poco bueno lo acusaron de haberse aliado con los ingleses de haber vendido muchas obras que pertenecían en ese momento a la iglesia a los ingleses en fin de haber cedido Manila en definitiva a las tropas inglesas pero lo que venía a contarles es como dona en este caso el fascistón del coro de la Catedral de México y tiene todo un tránsito curioso ya que hace esa orden de envío digamos se hace más de una vez es decir ordena elaborar en 1762 un rico fascistón de tíndalo y ébano adornado con figuras de marfil y en marzo de 1766 lo embarca en el galeón de Santa Rosa posteriormente porque definitivamente no llega en ese momento ya que tiene que retornar por inclemencias meteorológicas lo manda de nuevo en el galeón de San Carlos y definitivamente en 1770 de 1770 sale rumbo a México en el galeón San José así lo dice la documentación que se encontró al respecto de esta donación del fascistón en la fragata San José se han embarcado el fascistón que en varias ocasiones no había tenido su revisión y dejo para el coro de esta iglesia del ilustrísimo señor rojo saben como bien saben sigue este fascistón en el coro de la catedral de México para la visita de todo el que quiera acceder a él aquí tiene una imagen de este fascistón y lo que sí se ha perjudicado en cierto modo son algunas de las esculturas que lo decoran estas esculturas hispanofilipinas que lo decoran porque como bien saben sufrió un incendio y se afectó bastante aquí tienen algunos un detalle por ejemplo de uno de los cuatro angelistas un detalle también de la virgen que aparece en el centro pero un poco perjudicada digamos por este incendio que se provocó aquí en la parte baja de esta pantalla aparece otro fascistón que sería muy parecido al que está en México en este caso se encuentra en la iglesia de San Agustín una iglesia que está en intramuros en Manila es la iglesia es la iglesia más antigua que queda en pie de la presencia española del archipiélago y es muy relevante pues justamente por esto mismo dentro de este fascistón también lo decoraba una inmaculada que aparece en los fondos del museo de San Agustín que tiene otras piezas riquísimas de este imaginario hispano-filipino justamente que se conserva en las islas Pues bien de México solamente puse esa ese 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 legado digamos bueno para para no extenderme mucho y aquí en España he señalado algunas de las donaciones también que están documentadas que pueden ser más de su interés aunque insisto hay otras muchas que recorren toda la geografía española y por supuesto otras muchas colecciones de este material de estas esculturas hispano-filipinas no solamente en España sino en todo el mundo por ejemplo si nos vamos al norte de España en la zona del País Vasco aparece una de las colecciones que ya trabajé hace un tiempo la donación de Francisco de Samanigo y Tuesta que fue relator de la sala del crimen y de la audiencia de México oidor de la audiencia de Manila hasta 1670 y esta donación fue bastante peleaguda a la hora de investigar de hecho algún día retomaré con el tema porque justamente apareció en la donación en el Archivo General de India perfectamente detallado el crucificado que ven en imagen junto con esta custodia y algún otro elemento como una cruz que se nos encontró finalmente que se conserva en el mismo sitio al que se donó es decir esta donación se hizo al pueblo original de este señor de Francisco de Samanigo y Tuesta en Caicedo de Yus o Álava y hasta allí fuimos a buscar primero encontramos en este caso la referencia documental y luego fuimos a buscar la referencia artística en este caso este crucificado y esta custodia bueno cuando llegamos allí la iglesia ya había desaparecido pero si conservaban una capilla de nueva construcción el crucificado sí que presidía esa capilla nueva y la custodia la tenía el párroco guardada así que bueno nos permitió fotografiarla y lo que siempre teníamos curiosidad o inquietud o duda es por qué había mandado este legado por qué lo había mandado en esta época en 1770 bueno perdón en 1784 la fiesta de la donación pero luego lo encontramos de manera más tardía y es que hubo un tiempo que se quedó igual que costó mucho mandar el fascistola hacia México pues hubo bastante tiempo desde que él deja por escrito su idea y su intención de mandarlo a su pueblo natal digamos a que quede yuso y luego finalmente hasta que se envía de ahí un poco el tema de la cronología ¿no? de la diversidad de fechas es curioso ver cómo se parece a algunas otras esculturas como este crucificado que tienen aquí a la izquierda porque no es común es decir normalmente la voraria hispano-filipina concretamente los crucificados y otras referencias que vamos a ver a continuación son elementos únicos es decir es muy difícil encontrarse uno igual a otro sí que aparecen semejanzas pero es muy muy difícil de todo el tiempo que yo investigando este asunto no nos hemos encontrado con una pieza igual a la otra pero sí es cierto que este crucificado muy restaurado a posteriori como ven porque no era usual esas tantas que apareciera tan sanguinoliento ¿no? y ese repinte que aparece aquí es un repinte posterior pero sí que es una pieza por supuesto de una buena lectura es una pieza original que como ven sigue la curvatura de la defensa del elefante y también algo curioso en este tipo de eboraria hispanofilipina es que en muchas ocasiones conservan estas cruces originales como imitando el tronco de los árboles ¿no? pues bien este crucificado tiene otra curiosidad y es que es el único que nos hemos encontrado con una inscripción en la planta del pie esa inscripción desgraciadamente no la podemos leer porque está bastante borrosa por tanto creemos que sí que nos podría indicar quién hizo el crucificado ¿no? porque sí se ve lo de la palabra feci pero desgraciadamente no podemos saberlo es decir casi todas estas esculturas aparecen como anónimas no sabemos quién la hizo realmente en este caso para comparar este crucificado expirante les ponemos en esta parte en la imagen de la izquierda otro crucificado que en este caso está en México que no sé si lo identificarán que es del colegio de la Piscaina no es obviamente igual pero sí se le asemeja bastante por eso les digo que es muy difícil encontrar un uno igual a otro ¿no? Bueno aparte de esta donación de esta curiosa donación documentada insisto que es muy difícil documentar estas piezas porque por lo general en la documentación esta donación que les hablaba de Caicedo de Yusso bueno no es algo único sino que es algo que aparece distribuido por otras partes en este caso en España por ejemplo en Calahorra en Logroño aparece la donación múltiple de varias piezas hispano-filipinas que se conservan actualmente en el Museo Diocesano de Calahorra estas piezas las componen un San Juan Bautista un crucificado y un San Fernando y curiosamente aquí también encontramos primero la documentación y luego fuimos directamente buscando la obra aunque no se encontraban en su lugar de origen pero si se encontraban cerca la pudimos localizar este señor este donante don Manuel Silvestre Pérez del Camino que fue contador mayor del Real Tribunal y Audiencia de Cuentas de México en 1757 y tuvo una posición relevante en el siglo XVIII Nueva España por su matrimonio por su unión matrimonial con Sánchez con la familia Sánchez de Tagle pero lo relevante en este caso es ver cómo no solamente dona estas esculturas de moradios palofilipinas de muy buena hechura como pueden ver en imagen sino que también dona todo el dinero necesario para realizar una capilla en su honor en su pueblo que es Castañares de la Rioja aquí tienen la imagen de la iglesia parroquial de Castañares de la Rioja en la actualidad si pudieran visitarla pueden ver una capilla dedicada como ven a la Virgen de Guadalupe y en el sotobanco del retablo aparecen unos huecos en los que se piensa por el tamaño que especifica en el documento y luego con la in situ con la toma de medidas que se hicieron cuando se visibilizaron estas piezas pues podemos ver cómo lo más probable es que pertenecieran al propio retablo aunque ahora insisto no están en el retablo sino que están en el Museo Diocesano de Calahorra es curioso ver cómo en muchas ocasiones estas piezas hispanofilipinas están acompañadas casi siempre por algunos otros referentes no hispanos como puede ser el caso de la Virgen de Guadalupe en muchas ocasiones nos hemos encontrado este acompañamiento tanto en testamentos como en estas grandes donaciones como en el caso de esta de Castañares de la Rioja para concluir un poco con este recorrido por las donaciones documentadas no podía dejar de hablarles de esta donación también múltiple la que aparece este San Juan Bautista que ven aquí y este San Miguel estas esculturas son increíbles ¿no? de todo lo que lo que llevo estudiado he visto quizás son las que me he encontrado de mayor tamaño de mayor tamaño con toda su hechura con toda su fábrica realizada marfil porque luego hay otras como bien saben que están solamente pues la cara las manos como pueden ser los conocidos como los chinos de la Catedral de Cádiz que San Servando y San Jeromán pero estas son todo de marfil entonces de ahí el mérito de esta escultura y la singularidad de la misma tanto este San Juan Bautista como San Miguel pertenecen a la Catedral de Badajoz realizadas en el siglo XVII normalmente como veremos a lo largo de la charla van a aparecer por lo general no siempre pero genéricamente las esculturas que tienen unos rasgos más orientales aparecen suelen ser del siglo XVII fundamentalmente y cuando se occidentalizan esos rasgos suelen ser más tardías ya del siglo XVIII eso es la generalidad aquí se ven muy bien esos rasgos asiáticos en el lóbulo de las orejas ese alargamiento del lóbulo de las orejas esos ojos rasgados esas aletas de la nariz un poco más anchas y hay ciertos aspectos que se analiza muchísimo mejor si cabe en San Miguel obviamente por el acompañamiento que tiene el dragón totalmente asiático esta donación se realiza en 1682 por el cuñado del donante Juan de Vargas Hurtado capitán de la ciudad de Manila y como les decía la singularidad es que se dona como consta en el archivo catedralicio se dona esta San Juan y San Miguel a la catedral y hoy en día sigue estando allí entonces por eso de la importancia de mantener estos bienes muebles que normalmente por su tamaño que son de un tamaño mucho más reducido se suelen vender y se suelen mercadear con ellos pero es relevante estudiar investigar y dar a conocer los que se conservan in situ en el lugar de la donación como ven este San Miguel conserva todos esos rasgos asiáticos analizando aparte de todos los que hemos comentado ya por ejemplo esta doble papada que aparece en el rostro de San Miguel esos son algunos de los legados transpacíficos más relevantes que podríamos mencionar en la tarde de hoy documentados pero quería antes de ahondar en la colección del Museo Amparo decirles que aunque lo más famoso conocido y relevante por supuesto la Moraria Hispano-Filipina van a ser los crucificados hay otra serie de elementos singulares recurrentes y característicos en la Moraria Hispano-Filipina como por ejemplo las vírgenes con el niño en este caso inspiradas en alguna obra andaluza como de Montañés por esa disposición acariciando al niño este modelo aparece en muchos espacios por eso le he puesto distintos como puede ser esta Virgen con el niño de Sevilla otro en México y otro en Filipinas por ejemplo el niño Jesús bendiciendo muy recurrente también la Moraria Hispano-Filipina modelo también de Martínez Montañez nosotros tenemos aquí en Granada una obra bastante interesante en el Archivo Museo de San Juan de Dios de la Casa de los Pisa obra del siglo XVII por supuesto santos específicos particulares como puede ser Santa Rosa de Lima esta es una anchura que se conserva también en el Archivo Museo de San Juan de Dios aquí en Granada en la Casa de los Pisa pero tenemos alguna similar muy parecida como puede ser esta otra de la que solo se conserva el rostro en Filipinas una de las iconografías también más singulares como han dicho puede ser San Miguel siempre acompañado del demonio en distintas disposiciones y como pueden ver este del convento de San Esteban en Salamanca o por ejemplo este otro de la Basílica de Guadalupe en México y conjuntos de Guadalajía Hispano-Filipina hay menos pero sí que hay también uno de los más conocidos sería la Sagrada Familia también aparecen por ejemplo Calvarios etcétera y las famosas Virinas que vimos anteriormente pero la Sagrada Familia se conservan bastante también aquí les pongo una de Andalucía de Huelva otra de México de la colección de Lidia Sada y otra de Filipinas finalmente ahondando con el tema que de mayor interés para ustedes de la obra que se conserva en el Museo Amparo se conservan varios crucificados todos ellos con unos crucificados expirantes antes del momento del instante de morir y con mayor o menor calidad digamos en algunos de ellos fechados entre finales del XVII y inicios del siglo XVIII este concretamente que les detallo a continuación por la buena calidad de las imágenes que tienen en el museo en la propia página web la hechura digamos el rostro de este marfil de este crucificado hispano filipino es muy característica es recurrente digamos es un prototipo de marfil que aparece en distintas colecciones que hemos podido visitar y estudiar con esta barba bífida coronado digamos con esta corona policromada con este cabello suelto bien es cierto que le falta parte de la policromía por eso que el rostro lo vemos un poco extraño le falta la policromía de los ojos pero si es un marfil de buena hechura de estar fechado cronológicamente bien fechado porque normalmente los marfiles más tardíos aparecen ya con otro tipo de elementos y aunque les decía que no hay un marfil igual a otro no hay una escultura igual a otra sí que hemos encontrado después de mucho buscar en nuestros fondos gráficos algún otro parecido aunque hoy en día no sabría decirles dónde está porque es de una colección privada que me mandaron una fotografía hace tiempo en España pero lo que pasa aunque se parece mucho es que hubo un repinte de la zona de la boca y por eso ven todo oscurecido en esta zona pero si nos recuerda bastante a este del Mochamparo con lo cual podríamos definir que efectivamente este crucificado pertenece a finales del XVII principios del XVIII con un gran detalle en la en la anatomía del mismo aquí se perciben perfectamente las costillas incluso de esta boca entreabierta con la definición de la dentadura etcétera este otro pequeñito también que se que se conserva en el Museo Amparo es un museo es un ejemplar obviamente hispano-filipino son comunes estos ejemplares de pequeño tamaño también que se conservan en algunas partes por ejemplo de conventos iglesias de España pero no hemos encontrado ninguno 100% igual a este que está en el Mochamparo aunque si es un tipo de iconografía recurrente en la arboraria hispano-filipina quizás yo diría que el más espectacular o el más importante de la colección es justamente este que tienen en imagen que ilustra las charlas que va a ser este crucificado que tienen aquí también fechado en finales del XVII inicio del siglo XVIII que no solamente es relevante por la hechura del mismo sino también porque se conserva como decíamos y habíamos visto en los otros crucificados tanto en el de la Pizcaína como en el de Caicedo de Yusso esta cruz imitando al a la hechura al tronco de un árbol ¿no? con lo cual tiene esa doble importancia este crucificado que para mí sería el más relevante de la colección en el ámbito hispano-filipino que conserva el musal-luparo por varias razones primero por conservar la cruz original segundo porque el propio la propia escultura es de una gran calidad normalmente para valorar la calidad de un marfil en este caso de los hispanos-filipinos habría hasta que pesarlos ¿no? porque con el peso se sabe la calidad de los mismos pero aquí la propia foto aunque lo veamos solamente en foto y no lo veamos en persona se ve la traslucidez del marfil entonces esa traslucidez del marfil se ve en pocos ejemplares y los que se ve son de gran calidad obviamente yo lo he dicho un poco a ocasiones en una de ellas en alguna colección de Valladolid bastante relevante pero incluso no solamente esa traslucidez del marfil sino también el detalle que tiene la anatomía ¿no? que se pueden ver hasta las venas del mismo sería muy interesante que se pudiera hacer algún análisis o algún estudio de la policromía de este marfil ya que la conserva intacta tanto esta policromía verde de la corona como esta policromía de la barba del cabello que también se conserva como ven incluso la policromía de los labios ¿no? por tanto sería muy interesante que con el tiempo se pudiera se pudiera analizar un poquito más aunque por lo general el paño de pureza la perizoma también aparece decorado en algunos otros casos con decoración floral generalmente dorada porque son referentes son elementos es oro ¿no? con lo que se policromaba este paño de pureza y aquí no existe insisto que es uno de los ejemplares de mayor calidad que conserva en un sámparo buscando y buscando hay algunos otros parecidos pero no iguales insisto pero sí que he encontrado una similitud bastante interesante siento la calidad de la foto porque no he encontrado una foto mejor este crucificado que tienen a la derecha es un crucificado que se conserva este de la derecha decía que es un crucificado que se conserva un crucificado expirante en el museo de Guadalupe en Zacatecas es decir que lo tienen bien cerca aparecen otros también parecidos en los fondos de la en Zacatecas en el museo catedralicio hace mucho tiempo que los visité pero aparecen otros parecidos pero fíjense que aparece la misma disposición del cabello el lóbulo de las orejas bastante amplio también que nos recuerda como decíamos esa influencia oriental esa influencia asiática por lo tanto corresponde como bien lo han fechado en el museo corresponde o finales del 17 o principios del 18 claro lo ideal sería documentar estas piezas para saber tiempo a ciencia cierta a qué periodo cronológico corresponde pero como a veces no tenemos la oportunidad la ciencia con estos análisis químicos nos pueden aportar algunos datos más sobre estas singulares obras de arte que hoy en día por supuesto están prohibidísimas pero para garantizar y salvaguardar la supervivencia de estos animales pero que conservamos estas obras de arte desde principalmente desde el siglo XVII al siglo XIX este detalle se lo pongo para que vean la calidad del marfil para que vean principalmente cómo se puede ver este detalle incluso de las venas del crucificado ahora mismo lo que estamos haciendo para garantizar justamente ese detalle en la o ese acierto digamos en la datación de estos marfiles hispanofilipinos es combinar la búsqueda en archivo y por supuesto el análisis químico siempre que nos dejen claro porque son piezas bastante delicadas de conservación hace relativamente poco con una compañera con Marisa Rosalén Astudillo química por supuesto pues pude pudimos comprobar que este legado donado por don Juan de Osorio Crespo de México a Íllora que es un pueblo de aquí de Granada en el siglo XVII en el que la Inmaculada estaba quebrada como ven en imagen pues sí nos dejaron tomar una muestra y pudimos comprobar complementándolo con la documentación de archivo que el marfil provenía de un marfil asiático no era un marfil africano que eso también a veces siempre se ha tenido duda o siempre se ha dicho que por lo general se utiliza el marfil africano pues bien no siempre es así ¿no? y también pudimos comprobar que toda esta decoración dorada que aparece en este caso en esta Inmaculada es decoración que aunque en muchas ocasiones se describe como tonos ocres en realidad es oro pero bien saben los expertos la dificultad de determinar el origen del oro ¿no? porque a veces tenemos la disyuntiva o a veces la duda de si estas imágenes se policromaron en origen de partida es decir si se policromaron en Filipinas o algunas de ellas se pudieron policromar en México ¿no? aún estamos determinando esta cuestión nosotros seguimos trabajando en estas cuestiones esperando un poco la financiación oportuna para hacer más análisis que como bien saben son costosos visitando colecciones particulares ayudándonos con los arqueólogos o acuáticos que nos apoyan en sus prospecciones a veces singulares encontrando piezas de marfil bajo del mar y como bien saben o si no lo saben se lo indico muchas de las colecciones digamos de estas marfiles hispanofilipinos aún supuestamente están bajo del mar porque hubo muchos pecios cargados repletos de estas mercancías que se hundieron en las costas fundamentalmente de Filipinas y en las costas bueno algunos en las costas estadounidenses o incluso mexicanas esta imagen que tienen aquí es de la compañía Iota Partners que la he sacado de su página web y se supone que pertenece al galeón al precio de Santa Margarita esto está estudiado por Esperanza Galbuntón investigadora en Filipinas y por otra investigadora inglesa por Marjorie Trash si me permiten antes de concluir ya que este año ha sido un año y está siendo un año difícil para todos me gustaría recordar y agradecer la cantidad de charlas que he tenido con ella durante todo el tiempo desde que empecé mi tesis doctoral con estos temas con Margarita Estella Marcos desgraciadamente desaparecida en primavera por todas las cuestiones que conocemos y que fue la máxima exponente la máxima investigadora de esta laboraria hispano-filipina con contribuciones no solamente a los marfiles hispano-filipinos sino a la laboraria barroca en general en este caso en el ámbito que nos ocupa estudió la laboraria hispano-filipina y también la laboraria luso-india y también como saben estudió la laboraria la gran colección de una de las mayores colecciones de marfiles que se encuentra en el mundo que fue la colección de la también desgraciadamente desaparecida Lidia Sada que como bien saben se encuentra en el Museo de Historia de Monterrey que si no la conocen pues ojalá que la puedan visitar y si no en su página web tienen bastante también información obviamente bueno todos estos todos estos marfiles todas estas colecciones según en el país en el que nos encontremos a veces aparecen en en museos públicos en museos privados en colecciones privadas normalmente por ejemplo en España todas estas colecciones de Evora Hispano Filipinas se conservan o bien en el lugar en el que se donaron en conventos y demás o bien en museos estatales o en algunos museos diocesanos museos catedralicios y bueno se pueden visitar con relativa facilidad ya que últimamente como bien saben este material al ser unos bienes muebles de bastante fácil movilidad se están desapareciendo se están vendiendo y se está dispersando más de lo que nos gustaría de ahí la dificultad de su estudio es verdad que en otros países como puede ser quizá el caso de México o el caso de Filipinas nos encontramos a este material un poquito más ubicado en colecciones privadas afortunadamente la colección de doña Lidia Sada la donó en parte al museo de Monterrey el museo de historia de Monterrey y podemos visitarla o por ejemplo los ejemplares que hemos analizado los ejemplares del mucho amparo que son una muestra de los otros muchos que se encuentran no solamente en Puebla sino en todos los rincones de México y del mundo a veces para los investigadores difíciles de acceder sobre todo si se trata de colecciones privadas pues bien muchas gracias por su atención y quedo a su disposición por si tiene alguna cuestión duda o preguntas sobre este tema muchas gracias Silvia muchísimas gracias a ti Ana por esta charla maravillosa por todo esto que nos has compartido sobre los marfiles hispano-filipinos y también por los detalles de las piezas que tenemos en la colección del Museo Amparo que esperamos que muy pronto puedan visitar vamos a compartirte un par de preguntas que tenemos ya aquí en el chat la primera de ellas es si nos puedes platicar un poco sobre la técnica que se utiliza para la escultura de marfil bueno desgraciadamente no es como otro tipo de material que hemos encontrado un poco más referentes documentales para analizarlo pero sí que sabemos que para antes de tallarlo se ablandaba de algún modo normalmente se tenía que introducir en vinagre o en algún otro elemento que ablandara este material como bien saben para que fuera más fácil la talla del mismo y debido a su porosidad bueno se utilizaba una serie de herramientas básicas y una vez que se tallaba un poco más ablandado por esta introducción en el vinagre pues ya se se hacía la forma generalmente con estas defensas de elefante por eso los crucificados normalmente tienen esa forma de la propia defensa del elefante aparecen un tanto ladeados y luego obviamente si necesitaban más detalles se incrustaban a través de unos pernos de madera como pueden ser los brazos o incluso a veces en el paño de pureza el nudo del paño de pureza se unía también o esculturas tan grandes como las que hemos visto de Badajoz pues también se hacían de este modo luego como han visto en muchas ocasiones se policromaba entonces esa policromía era muy básica normalmente se utilizaba el marrón verde y como mucho los tonos rojizos del carmín digamos de los labios en muy pocas ocasiones hemos encontrado una escultura repleta de decoración pictórica algunas sí que hemos encontrado pero muy pocas veces normalmente se ciñen eso al cabello a los labios al pelo o como mucho ese dorado esa decoración floral que aparece en el paño de pureza en muchas ocasiones en las vírgenes y tal aparecen los mantos o por ejemplo aquí tenemos engranada una virgen del pilar en la que aparece completa llena de esta decoración dorada y en la única ocasión que hemos podido ver esa decoración ya con tonos rojizos distintos azules verdes etc bueno aún no la hemos podido estudiar con profundidad si hemos conseguido sacar las muestras pero no estudiar con profundidad el origen un poco de esos pigmentos que es lo que estamos detrás de analizar en este caso muchas gracias sonia o caña te manda saludos y gracias por la charla tengo un comentario en nueva españa los precios de los marfiles varían mucho pero he visto en documentos varios de precios bajos 2 10 pesos 10 pesos deben corresponder a un trabajo muy distinto al que comentas en la charla ¿tienes algún comentario sobre esto? bueno pues como bien sabe sonia lo difícil que es buscar este tipo de material en la documentación a veces nos aparece el precio de estas piezas otras veces no otras veces simplemente nos aparece bueno de manera muy subgénero y muy genérica insisto solamente quien destina el cajón y a quien se destina pero las ocasiones que he encontrado este material datado este material estas esculturas con los precios si es verdad que corresponden a precios bajos pero claro es muy difícil determinar es decir es difícil determinar una escultura con un precio que luego hayamos encontrado y que te sepa decir el precio exacto por ejemplo el crucificado de Caicedo de Yuso que si lo encontramos en el testamento no ponía el precio normalmente el precio se pone bueno en esos inventarios más subgénero y no más escuetos que simplemente aparecen como en el inventario de Diego Salcedo ¿no? del gobernador que aparece simplemente que es lo que venía que es lo que tenía él pero y venía el precio un precio insisto bajo pero luego en este caso no hemos encontrado la pieza ¿no? entonces no te sé decir si realmente estos precios correspondían a piezas menores lo que sí tengo claro es que todas estas piezas que a veces lo llegué a dudar por el intercambio tan grande que hubo en la documentación y como como bien saben y como bien saben y ser Manila un puerto de tantas mercancías pues sí llegué a dudar si realmente fueron importantes en el propio archipiélago de Filipinas ¿no? si tuvieron una cabida en la decoración de su interior etcétera y sí porque hemos encontrado documentación antes de que se perdieran antes de la cantidad de de huracanes chifones incendios segunda guerra mundial antes de que se perdieran todos los los interiores de esa iglesia filipina sí tenemos constancia de que se decoraron con piezas de marfil y no solo se utilizaban para la exportación pero bien es cierto que en el tema del precio de estas piezas no es algo que me haya detenido yo tanto o que hayamos dado con una pieza específicamente datada que la conozcamos que tengamos el documento y la pieza ¿no? es como complicado ya saben ¿no? quién sabe dónde están esos niños Jesús quemando este señor a Campeche ¿no? es complicado este tema muchas gracias Ana Pablo te dice muchas gracias por la conferencia muy ilustrativa muy elocuente el homenaje final totalmente merecido gracias de igual forma te preguntan si se conocen nombres detalladores hispanofilipinos pues bueno se conoce algún nombre detalladores hispanofilipinos tardíos ¿no? ya del 19 pero no se conocen los nombres de estas piezas digamos que más ilustrados del 17 18 es complejo por eso la alegría que tuve cuando encontré esa señal o esa inscripción en la planta del pie del crucificado de Caicedo de Yuso porque parecía que no iba a indicar quién lo había hecho pero finalmente no se veía en otras ocasiones me he encontrado alguna que otra inscripción pero pero no correspondía a quién lo hizo sino al donante por ejemplo alguna pieza que se conserva en alguna hermandad de Sevilla indagando con el nombre que encontré en el crucificado pues vimos que era del donante realmente ¿no? entonces de estas piezas del siglo XVII y XVIII aún no se conoce el nombre específico pero sí se sabe ya de bueno de Voraria un poco posterior ¿no? qué bien encontrarnos aunque sea virtualmente es Pablo y Sonia sí qué gusto que nos acompañen Manuel González te dice excelente conferencia saludos desde México y Mari Carmen Bravo y Mari Carmen Bravo también te dice una gran conferencia saludos ok Ana pues son las preguntas y comentarios que tenemos hasta ahora no sé si tú antes de cerrar la sesión quisieras hacer una reflexión un comentario final bueno bueno a mí me gustaría primero darte de nuevo las gracias Silvia por todo por la invitación y por por el esfuerzo de de ubicar y acomodar un poco la hora para para mí para que que me conectara y luego pues agradecer a Almus Amparo también esa difusión que hace el gran esfuerzo que está haciendo con todo lo que estamos viviendo de esta de con su colectiva al detalle ¿no? y simplemente decir bueno que en el ámbito de estudio que que me ocupa hay todavía mucho por hacer estamos pendientes de de financiación para otros proyectos más de de análisis un poco del material de los pigmentos como decía y bueno pues estamos como siempre pendientes un poco de la financiación de estos proyectos de investigación para continuar mientras tanto pues seguimos recibiendo información de de piezas que se conservan en colecciones privadas nos ayudan como digo los compañeros de arqueología subacuática yo colaboro en el máster de arqueología subacuática de Cádiz que desgraciadamente no sé cómo lo haremos este año pero es importante reivindicar este tipo de material estudiarlo más en profundidad y sobre todo lo más importante es que al ser estas piezas estos bienes muebles tan fáciles de exportar de tener un poco esa esa exportación que se está haciendo fundamentalmente desde Andalucía en Andalucía se están perdiendo muchos conventos de clausura como bien saben algunos y bueno desgraciadamente estamos perdiendo se están comprando en colecciones americanas y los vemos de repente a la venta por internet entonces eso es lo que me entristece un poco de este ámbito y de lo que estamos viviendo ahora con estas cuestiones de laboraria hispano-filipina por eso es muy importante tasar por eso es muy importante inventariar catalogar todas estas piezas como hacéis vosotros para conocerlas y que si luego se encuentra en otra parte del mundo pues que se sepa su procedencia estamos actualizando como bien sabéis desde hace mucho tiempo todo el material que ya recopiló Margarita en su origen pero claro ese material se ha cambiado de mano de propietario y hay que actualizarlo entonces en eso estamos Muchísimas gracias a ti Ana nuevamente por esta charla maravillosa por compartir estos estudios y también queremos agradecer a todas las personas que siguieron esta transmisión les recordamos que este video al igual que todas las charlas que forman el programa de la colección a detalle donde hemos tenido a maravillosos investigadores abordando diferentes piezas de nuestra colección están disponibles en nuestra página web www.museoamparo.com para que ustedes puedan volver a verlas disfrutarlas y compartirlas y bueno continuamos en este programa nos vemos el próximo jueves Ana te mandamos un abrazo con mucho cariño hasta Granada y espero igualmente a vosotros muchas gracias y tan pronto pase esta situación esperamos que puedas visitar nuevamente el Museo Amparo aquí en la ciudad de Puebla estoy loquita por ir otra vez allá muchas gracias por todo y todos los que se conectaron en vivo un abrazo fuerte para todos muchas gracias a todos nuevamente y buenas tardes bye un abrazo fuerte